En los días de la semana pasada nos había llegado el flyer de esta movilización que se va a hacer el día 9 de julio. Va a ser en dos ciudades diferentes. Una parte de la población se va a dirigir a San Nicolás y la otra parte se va a dirigir a Reconquista. Reconquista, Avellaneda, va a ser por ahí. La movilización va a ser de cada uno, sería desde los vehículos. No vamos a bajar por una cuestión de que estamos en pandemia. Pero bueno, un poco el reclamo a todo esto que estamos viviendo este año. La falta de educación, hace dos años que estamos sin educación. La falta de salud, recién ahora están empezando a llegar vacunas. Nos tuvieron dos años encerrados en una palabra. Y también las medidas que el gobierno ha tomado en cuanto a producción, en cuanto al cierre de la exportación. Allá por principio de año tuvimos problemas con las exportaciones de maíz y hoy el gran problema que tenemos con el cierre de exportación de carne. Un poco la marcha es para eso, es para tratar de hacerlo, entrar en razón y poder sentarnos a negociar y que tengamos un resultado positivo tanto para el gobierno y tanto para la producción y para el ciudadano también. Un poco la invitación es a todos aquellos que quieran salir a la marcha. Nosotros vamos a estar, estamos convocando para la Avellaneda, estamos organizando varios vehículos, así que que se comuniquen a la Sociedad Rural de San Justo para poder organizarnos en cuanto a la capacidad. Y el viernes a las 9 horas estaríamos saliendo desde la Sociedad Rural de San Justo hacia Reconquista para estar presente en la movilización. Mariano, algo que ya tuvo repercusión también el año pasado, digo, aquí mismo en la ciudad de San Justo, sobre todo cuando sucedió la situación de Vicentín y en este caso también, a ver, con conflictos de lleno en el sector, vos lo marcaste bien y sobre todo en la época, ¿no? Porque estamos en pleno, en campañas y demás, bueno, me imagino para levantar su voz también. Sí, como vos dijiste, campaña en el sector ganadero, una época también complicada para un corte de exportación porque es hoy donde el productor saca su producción. Sabemos todos que estamos en el invierno, donde el animal empieza a dejar de ganar kilos y es donde el productor, tanto chico, mediano y grande, empiezan a sacar su producción. Hoy nos encontramos con esta medida de que estamos con exportaciones cerradas para mantener un precio en góndola estable o bajarlo. De hecho, nada de eso pasó. La carne que consume China no es la que nosotros consumimos en la Argentina. Son dos mercados totalmente diferentes. Entonces, un poco, la idea es revertir esta medida que tanto nos afecta a los argentinos y de esta forma, bueno, movilizarnos para poder concretar y poder seguir adelante en una negociación con el gobierno.